Desde el video experimento cómo se hacen los huevos negros y brillantes aún me quedan dos huevuitos para ir experimentando otro truco que ha visto acá en la red Ok, seguiremos los pasos, tomaremos el huevo negro y brillante que aún nos ha quedado Y con la parte dura de la esponja completamente nueva, en mi caso, empezaremos a refregar la superficie del huevo como en las instrucciones No, la esponja con su superficie dura está rayando el huevo, así que cambié por servilleta Cacha cómo está quedando Ya, vamos con el paso que sigue, el aceite Dejamos la servilleta aceitosa y empezaremos a pasar por el huevito para que quede brillante Ay, que se me cayó Con aceite se quedó súper resbaloso los huevos, se cayó y se quebró En todo caso, el resultado tampoco me gustó Y aquí está el huevito, después de sacar la cascarita cuando era negro y brillante y ahora todo es pálido y con las manchas Y después de experimentar tantas veces y grabar un video tras otro para que resulta En fin, te lo acabo, los últimos días consumí tantos huevos que no he consumido durante los últimos meses Y todo lo que me queda es seguir comiendo ¡Qué rico!